Pueblo de Venezuela, que nos escucha, amigos y amigas todas. ¡Hay creación! Decía el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, que se ha recogido en la tarde de hoy en este solemne espacio. ¡Qué difícil es hacer justicia cuando se nos ha ofendido! Esa dificultad está presente en el corazón, en la acción, en el valor indómito de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento, en este preciso momento, en estos espacios. No sé qué puede, qué reacción pudiera ofrecer el cuerpo y la mente de cada uno de nosotros cuando, en definitiva, se ha ultrajado a la patria toda. Se ha ultrajado a través de una grosera, arrogante, prepotente actitud contra la memoria eterna de nuestro libertador Simón Bolívar, que es el padre de la patria. Decir Bolívar es decir la patria. Es el ultraje también a la memoria de un hijo insigne de Bolívar y de la patria también, el comandante supremo Hugo Chávez. Es el ultraje también en ese mismo corolario, el soldado Bolívar, el soldado Chávez, los soldados de hoy en día, de nuestra Fuerza Armada. Es el ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el ultraje al honor militar. Bolívar, qué difícil es. Y decía Bolívar también que los legisladores necesitan una cátedra de moral. En sus circunstancias y en su contexto, pero lo dijo. Tomemos las palabras de Bolívar y asumamos con prudencia, queridos compañeros de armas y también al pueblo de Venezuela, asumamos con prudencia, veamos con prudencia, con paciencia, y pidamos, repito, prudencia y más prudencia a quienes quieren atropellar la memoria histórica de Venezuela, que es lo más sagrado que tenemos nosotros. La historia de Bolívar es la historia de Venezuela y la historia de Venezuela es la historia de América toda. Nuestra Carta Magna, que nació de un proceso constituyente sin precedentes, invoca el ejemplo histórico del libertador y por tal motivo, en este mismo proceso, la República adquirió su carácter bolivariano. Es hoy la República Bolivariana de Venezuela. Otra parte, el Comandante Supremo Hugo Chávez es un hijo insigne de esta nación, forjado al calor de nuestras academias militares y las luces de la gloriosa carrera de las armas, desde donde, basado precisamente en el ideario y acción de Bolívar, emprendió la colosal empresa de transformar los destinos del país para rescatar a un pueblo oprimido por una oligarquía que promovía y auspiciaba el sistema de explotación capitalista. Su visión de un mundo pluripolar, de la necesaria integración latinoamericana, socialista, antiimperialista y profundamente humanista, ha trascendido nuestras fronteras para llevar beneficios a los más desposeídos y vulnerables en distintas latitudes, colocando a los pobres en un altar. Sus logros, desde el punto de vista social, son innumerables. Millones de compatriotas han sido beneficiados a través de las distintas misiones, orientadas siempre a garantizar la mayor suma de felicidad posible. Tal como lo hizo Bolívar, Chávez dedicó y ofrendó su vida al servicio de su nación, a su defensa y desarrollo, despertando la conciencia nacional y patriótica de todos los venezolanos y venezolanas que habitan en esta tierra de gracia. De igual modo, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, es la máxima autoridad del Estado, elegido por el voto popular, quien enfrentando complejos obstáculos, adversidades de todo tipo y siguiendo las imborrables huellas de Bolívar, hoy lidera acertadamente la consecución de los más elevados intereses del país. Por lo que le reiteramos, mi comandante en jefe, nuestra absoluta lealtad e irrestricto apoyo. Anteriormente expuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyos integrantes somos de irreductible vocación bolivariana y consecuentemente chavista, rechaza categóricamente cualquier acto en el cual se irrespete, se vilipendie y se mansilla la memoria de tan insignes prohombres, defensores de la justicia y la igualdad, pues al hacerlo se ofende también la dignidad y las más puras tradiciones venezolanas y de la América toda. Exigimos el cese inmediato de actos de esta naturaleza que en nada contribuyen a la concordia, la armonía, el entendimiento y la paz de nuestros coterráneos, quienes a pesar de las diferencias políticas coinciden inexorablemente en su amor por la patria, la independencia y soberanía nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!